Hola amigos, estos días estaremos bajo los aspectos favorables de Júpiter, que comienza a transitar por Sagitario. Como es uno de los planetas más benéficos, nos va a ayudar a que consigamos llegar a las metas que nos hemos marcado, favoreciendo todo lo que es relacionado con la economía. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, el tránsito de Júpiter por vuestra casa novena es una casa que está en relación con la realización de viajes, pero a la vez de profundos cambios que van a resultar muy favorables. Aunque por otro lado os encontraréis con los fuertes influjos que recibiréis de Plutón en tránsito por Capricornio. Ello va a provocar que aflore lo más fuerte de vuestro carácter. Toda esa energía deberíais intentar dirigirla y canalizarla hacia el trabajo, sobre todo para que esos nuevos proyectos se vean auspiciados hacia el éxito por la fuerte energía que os envía a Júpiter. Notaréis como poco a poco vais consiguiendo que todo cambie hacia mejor. Además lo vais a notar también anímicamente, pues el Sol desde Sagitario os invita a estar más alegres. Os gustaría asistir a reuniones sociales donde os vais a sentir muy a gusto. El tránsito de Venus por Libra, en cambio, tiene connotaciones negativas respecto a la pareja. Es mejor que meditéis antes de tomar decisiones importantes. Evitar las discusiones, pues ya os van a llevar a enfrentamientos. En cambio, a nivel económico, las decisiones que toméis serán muy afortunadas. Os van a ayudar a conseguir un mejor sueldo o bien un nuevo contrato de trabajo más ventajoso. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que vais a recibir de Marte en estos días os van a ayudar a actuar con firmeza a la hora de tomar decisiones. Ello va a redundar en que comience una gran mejoría en aquellas situaciones que os habían hecho sentir algo incómodos. Será un momento en el que debéis tomar las riendas de vuestra vida. Quizás darle un nuevo rumbo. Ello va a resultar muy beneficioso sobre todo porque os va a ayudar a realizar esos cambios que se avecinan. Van a tener que ver con el trabajo que estáis desarrollando, pues de esta forma poco a poco irás asentando las bases para un futuro mejor. Si estás pensando en organizar un viaje, realízalo, pues estás en una etapa de tu vida que necesitas cambios y te van a venir muy bien para tu salud. A nivel sentimental, estás en un momento en que estás sopesando cómo te sientes anímicamente en la relación. Quizás un viaje os vendría muy bien juntos. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, esta semana tendréis que acaparar y centrar toda vuestra energía en el trabajo, pues pueden aparecer ciertas complicaciones. Aunque contéis con el tránsito del sol por vuestra casa sexta, tendréis que realizar grandes esfuerzos para que todo vaya por el camino adecuado, sobre todo a nivel laboral, surgiendo tensiones a vuestro alrededor que os pueden poner todo patas arriba, con lo cual debéis ser muy conscientes y planificar todo hasta el mínimo detalle. Eso sí, debéis ser cuidadosos a la hora de tratar con las personas de vuestro entorno, pues unos rayos disonantes de Saturno desde Sagitario os pueden hacer descubrir algún enemigo oculto y las artimañas que utiliza para perjudicaros sobre todo a nivel laboral. A nivel sentimental, notaréis como tenéis vuestros sentimientos a flor de piel. Ellos pueden hacer sentir que estéis más sensibles que de costumbre, pero en general va a resultar muy importante esta situación, para que los demás os vean de otra manera. La pareja se va a convertir en vuestro mejor confidente. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta, una casa que tiene que ver con el trabajo, os va a ayudar a que todo mejore a vuestro alrededor. Además, unos fuertes aspectos que os van a llevar a querer realizar una gran transformación en vuestra vida. Además, estáis recibiendo los aspectos favorables del Sol y Mercurio desde Escorpio, que os van a ayudar a tomar decisiones que van a resultar muy importantes para conseguir todo aquello que deseáis. A nivel sentimental, tendréis sorpresas inesperadas. Vais a conocer a nuevas personas que os van a aportar nuevas experiencias y estas van a resultar muy positivas, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja, iniciando alguna relación que se va a convertir en firme y duradera. Pero como contrapartida, tenéis a Marte que os casa cierta aflicción, pudiendo provocar ciertas luchas con vuestro entorno. Pero no os va a llegar a afectar demasiado. En general, vais a salir muy beneficiados de la situación. A nivel de salud, vais a encontraros muy recuperados de vuestras dolencias. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, se avecinan cambios que os van a resultar muy favorables para vuestra vida en general. Ello puede tener que ver con unos fuertes aspectos que recibiréis de Júpiter en tránsito por vuestra casa quinta. Pero también de Urano, que harán que todo cambie y resulte más favorable para vosotros. Lo vais a notar en todo aquello que tiene que ver con el trabajo. Pero a la vez vais a sentiros mejor en las relaciones con el entorno. Alguien que estaba poniendo muchas piedras en vuestro camino, de repente vais a notar cómo cambia. Os va a pedir perdón y os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos, ya que últimamente habían surgido pequeños inconvenientes en vuestro entorno. A unos os había afectado a nivel de las relaciones, a otros a nivel de trabajo. Pero no os preocupéis, pues todo va a mejorar y vais a notar cómo todo sale a vuestro favor. Ello va a repercutir también en el carácter, mejorando anímicamente. Hasta vais a demostrar alegría. Todos los que os rodean os van a emitir energía positiva. En el trabajo recibiréis una propuesta que va a resultar muy importante. Será el reconocimiento por fin de vuestra valía. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unas disonancias de Marte con vuestro signo os pueden provocar ciertos conflictos con personas muy cercanas a vosotros. Intentar no discutir, pues no os llevaría a ninguna parte. Aunque esta situación se va a ver suavizada con los buenos aspectos que recibís de varios planetas, os van a ayudar a nivel del trabajo. Nuevos contratos o accesos en el que ya tenéis los cambios que se avecinan van a resultar muy benefactores. Poco a poco notaréis cómo se concretan y ello os va a verificar también a nivel económico, donde la situación va a tender a complicarse un poquito a nivel de las relaciones familiares, ya que muchas veces el exceso de obligaciones os aleja del entorno familiar y os hacen abandonarlos un poco. A nivel mental vais a notar cómo vuestra intuición aumenta. Os va a venir muy bien para tomar decisiones que pueden ser de muy diversa índole, pero que van a resultar muy propicias para conseguir todo por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis una semana que viene marcada por una serie de acontecimientos que van a resultar muy positivos. Os van a convertir en uno de los más afortunados de los signos. Ello es debido al tránsito de Júpiter que os va a ayudar a que por fin todo vaya por el buen camino. Sobre todo lo vais a notar en el trabajo, pero también en la economía, donde va a comenzar todo a mejorar. A nivel sentimental pasaréis por vuestro mejor momento, pues contáis con el tránsito Venus que os envía unos aspectos muy favorables. Os va a ayudar a nivel de las relaciones, sobre todo en las de pareja. A nivel laboral, momento muy importante para iniciar cambios que sí, van a resultar muy benefactores, a la vez que positivos. Algunos de ellos puede tener que ver con nuevos contratos o el reconocimiento del trabajo bien hecho. A nivel de salud, cuidaros un poco, pues necesitáis protegeros de los cambios de temperatura para que vuestros huesos no se vean afectados. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito del sol por vuestro signo os protegerá y ayudará a poner en marcha esos nuevos proyectos que tenéis. Además, contáis con un fuerte trígono de Marte que fortalece vuestro carácter. Van a ser unos días muy favorables. Iniciar esos cambios que quieres dar a tu vida, momento muy propicio para llevar a cabo nuevos proyectos en el trabajo, pues van a resultar muy afortunados. Harán que también mejore vuestra economía. A nivel de las relaciones, os sentiréis apoyados por los que os rodean, familia, amigos, aunque veis tener un poco de cuidado con la pareja, pues podéis sentir celos, ya que necesita de toda vuestra atención. En el trabajo, por fin, van a reconocer todo el esfuerzo que habéis realizado y os van a felicitar. Vais recibir noticias muy importantes que os van a ayudar a nivel de esos cambios que deseáis realizar, sobre todo referentes al trabajo. También puede ser la llegada de un amigo que lleva largo tiempo alejado de vuestra vida en salud. Esas pequeñas dolencias por las que habíais atravesado desaparecen. Tendréis una gran energía. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Júpiter por vuestro signo, hará que por fin todo comience a dar un giro más favorable y positivo para vosotros. Notaréis como la suerte poco a poco entra en vuestra vida, después de una época de sobresaltos y cierto desasosiego que había caracterizado las semanas anteriores. Notaréis como empezáis a destacar, sobre todo en el trabajo, la influencia benéfica de un trigono de urano en vuestra casa quinta hará que ciertos aspectos de vuestra vida que se encontraban algo mustios, renazcan. Un momento muy importante para iniciar cambios que van a resultar muy favorables. A nivel sentimental os va a ayudar a saber cuáles son vuestros verdaderos sentimientos y lo que deseáis de cara al vuestro futuro, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones con el entorno. En salud mejoraréis. Eso sí, pero debéis de cuidaros un poco más. Un poco de ejercicio físico os va a venir muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, unos armónicos aspectos del sol, Marte y Venus os ayudarán a la hora de sacar adelante nuevos proyectos. Algunos van a tener que ver con el trabajo, pero lo más importante va a tener que ver con vuestra vida personal, un cambio de casa o bien la compra de un coche nuevo. Serán unos días donde todo se desarrollará con el mínimo esfuerzo por vuestra parte. A nivel sentimental es donde tendréis que luchar por conseguir la estabilidad. En algunos casos puede tener que ver con los celos que sientes, en otros porque tus deseos de soledad se van a ver muy afianzados. Ello va a ir en tu contra. Intenta ser más condescendiente con los que te rodean y de esa forma no van a surgir malentendidos. Júpiter os va a ayudar a nivel de la economía. Si estás pensando en realizar una compra importante, será en estos días donde la podrás realizar. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del sol por vuestra casa de cima atraerá nuevas e importantes expectativas a vuestra vida. Además, vais a estar bajo los aspectos favorables que os envían Júpiter, Urano y Saturno. Estos os ayudarán a ir salvando ciertas dificultades que se irán presentando a lo largo de estos días. Poco a poco notaréis cómo la situación se acaba desbloqueando. Será a nivel del trabajo o negocio donde ello os obliga a cambiar un poquito vuestra forma de actuar para conseguir cumplir con todas vuestras obligaciones. A nivel sentimental, la situación os va a afectar, aunque de muy distinta manera. Por un lado, desearás tener pareja o que la relación que mantenéis, los que ya la tenéis, discurra por sendas más tranquilas. Pero también vais a desear adquirir un compromiso más fuerte y duradero. En salud, debes intentar descansar y tomarte un fin de semana para ti, pues tu cuerpo te lo va a agradecer y de esa forma vuestra vitalidad crecerá. Y ello hará que os vais a sentir muchísimo mejor. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que deciréis de Marte en tránsito por vuestro signo, como Júpiter en vuestra casa de cima, os ayudarán a tomar ciertas decisiones que venís postergando largo tiempo. Aunque vuestro carácter se puede sentir afectado, Marte os va a hacer sentir que os encontréis pletóricos de energía, pero a la vez con ganas de luchar contra todo y contra todos. Meditar vuestras palabras para que nadie se sienta herido u ofendido. A nivel sentimental notaréis como la comunicación con vuestra pareja se hace más intensa. A nivel laboral pueden surgir ciertos problemas que los vais ir resolviendo a vuestro favor, pero con cierta lentitud. Ellos debido a los aspectos que os está enviando Saturno, desde Capricornio en algunos casos podréis ser víctimas de la envidia. Pues en cierto modo vuestra fuerza y la dedicación hacia el trabajo así lo acentúan. Un amuleto os vendría muy bien para protegeros de ella. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Scorpio que cumpleis años en estos días y suerte para todos en general.